chicos chicas gente de facebook live quiero darles la bienvenida a su sesión habitual y los saludo desde la ciudad de méxico a todos nuestros amigos de panamá colombia y por supuesto méxico estoy aquí para darles una demostración sobre lo que una sesión en cohe representa y es si ya están cansados de tener una clase con gramática si están cansados de estar pegados a su libro de texto vénganse para acá y les voy a enseñar una manera fácil y rápida de aprender inglés como nuestro nombre lo dice fast and easy si cuando vean la forma en la que damos nuestras monitoreas les agrada y gustan pertenecer a nuestra gran institución en la parte superior de los comentarios van a encontrar las promociones que tenemos en cohe méxico cohe colombia y cohe panamá lo único es dar clic aquí arriba en el link para enviarnos sus datos y uno de nuestros ejecutivos los contactará para opciones especiales que tenemos para todos ustedes que nos están acompañando desde casa la verdad me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y como hemos estado viendo en ocasiones anteriores recordemos que estamos viendo muchas estructuras en el pasado vamos a hablar de lo que tuvimos que hacer vamos a hablar de lo que hacemos ahí vamos primero de todo chicos, me gustaría presentar a los usuarios que van a estar ayudándome a mostrarles los fácil y rápido que es aprender inglés ellos van a mostrarles cómo fácil y fácil y fácil de leer saludarles mi amigo Adrián Lara Mondragón de hi Mr. Edian, ¿cómo estás hoy? hola 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 i'm great thank you very much for asking i'm really happy happy to show you and all our users on facebook how we can learn fast and easy estoy feliz de decir a las personas que nos acompañan de facebook aprender inglés fast and easy y por último last but not least we have melissa hi melissa how are you today i'm great thank you very much for asking excellent now that i've welcome all my users ahora que acabo de dar la bienvenida a todos mis usuarios vamos directo a nuestra sesión a lo lo voy a ir haciéndoles preguntas para que ustedes en facebook live participen con nosotros porque están participando con nosotros y realmente está haciendo lo mejor en estas que el de hoy vamos a ver lo que tuvimos que hacer cuatro que les es lo que tuvo que comprar el bar bastante cura las los elementos que componen cada una de nuestras también es muy todo ya ocupar esta construcción i am going to use this instruction talking about my obligation cuando tengo una obligación pero fuerte como un deber como cuando tu mamá te dice you have you must do this tú debes hacer esto then we can use i have to and in this occasion we are going to use it in the past en esta ocasión lo vamos a utilizar en el pasado la construcción she had to buy ella tuvo que comprar el pan lo que he pasado lo que amo del pasado es que no importa la forma personal que use si habla activo permanece igual aquí digo she had to buy o puedo decir también hay es todo lo que necesitamos hacer que esta es nuestra construcción a mí construcción afirmativa como pueden ver tenemos diferentes dando el tipo de elemento que estoy usando mi forma personal en amarillo mi palabra básica en verde mi palabra de acción en rojo y y objeto en azul esto nos va a ayudar a hacer una asociación tan fuerte que el inglés va a venir automático a ustedes tienes que pensar en inglés aquí no les decimos que tienen que pensar en inglés el inglés va a venir automático hacia ustedes cuando realizan su registración previa mediante la asociación de colores sonidos y palabra vamos ahora a nuestra construcción ve que es la construcción negativa en este caso voy a tener la señal me va a ayudar a establecer el negativo la señal que voy a usar es event que completo se dice voy a decir pibes o digo ay de más y voy a pasar mi palabra básica a ahora en vez de utilizarla en pasado lo que voy a hacer es que voy a dejarla en presente porque porque me está dando el pasado entonces con ver y prácticamente de tal forma que no hay tíder hay recuerden que a los siglos a los americanos americanos y las siglas y bay red esa es mi construcción ve ahora qué pasa si quiero hacer una pregunta pues chicos más tenis y lo único que voy a hacer es voy a quitar mi elemento no voy a quitar mi forma personal hay y voy a cambiarla de lugar y pasa a primer lugar y ahora pongo mi pregunta queda ahora yo jacquip y recuerden que en inglés es solamente dejamos un signo de interrogación al final y jacquip y esa sería mi construcción se y jacquip y puede cambiar los elementos en vez de tú para poder decir de que jacquip y prayer y jacquip y eso es lo único que vamos a hacer aquí en el método pastranis vamos a ir sustituyendo elementos de tal forma que el aprendizaje sea bastante rápido y fácil por último la opción de para nuestra construcción de que es una pregunta general con una palabra interrogativa puedo preguntar watts cualquier cuando quieras tu país ya no pongo creer porque el justo estamos preguntando por el objeto pero entonces mi pregunta será guau de verdad aquí mister alex alfaro guau se ve muy fácil es que es así de más es nuestro método pasión van a ser capaces de realizar tantas para tantos elementos estos que van a terminar hablando desde su primer sesión ya se los digo ahora ya que vimos la explicación quiero dejar una palabra una pregunta lo siento una pregunta para todos ustedes nuestros amigos de facebook what did you have to buy yesterday les vuelvo a repetir la pregunta what did you have to buy yesterday que tuvieron que comprar ayer recuerden que estoy en constante comunicación con ustedes para saber cuál es su respuesta ahora vamos directamente con nuestros usuarios vamos a iniciar con la actividad el día de hoy primero de gm aclarar la vida que tenemos el día de hoy se llama triple dyes todas nuestras actividades que tienen como esta que ven aquí son lúdicas es decir ustedes no van a tener que preocuparse por estudiar su libro de texto o que el maestro ya los tiene leyendo la página 25 por novena vez o hay dios tengo que hacer la conjugación del lorde de mi tres veces más la forma en la que vamos a aprender a quien fue que es mediante dinamismo mediante conversación en una sesión como esta ahora que tenemos que estar en casa que tenemos que estar todos guardados puede cuenta con una plataforma donde puede tener sesiones presenciales en tiempo real como la que están viendo en este momento pero además si son las tres de la mañana un insomnio horrible porque estamos en cuarentena y quieren practicar un poquito de inglés y gramas tenemos tenemos libros que tenemos a su disposición como referencia pueden practicar inglés 24 7 gracias a nuestra plataforma ok chicos it's time to start with our money free session ok so these are the room we have three days over here and you are going to use the first day the first day is going to tell us if you have to make an affirmative negative or question ok and the other two you will be able to choose chicos la actividad consiste en que el primer dado siempre la vamos a escoger el nos va a indicar si tenemos que hacer una afirmación una negación o una pregunta ustedes van a escoger dado verde o dado azul ok let's start from the bottom of the list let's start from the bottom of the list let's start with miss melissa miss melissa do you have to make an affirmative construction with the basic word like so tell us okay sorry melissa i couldn't hit you very well in simple present uh just simple present is ok go ahead ok i like to buy cars you like to buy cars oh my god melissa you had a lot of money melissa le gusta comprar carros that's awesome melisa very very good now let's go with mr jose vasquez mr jose please tell me uh a color please between green and blue i think the the blue one this time okay the blue one excellent nice choice so you're going to make now a negative construction weird was going to have you mosesa okay okay uh so yo creo que yo podría decir i wasn't going to come today oh my god you weren't going to come today oh yeah why not miss jose mr jose i'm sorry yeah uh don't worry don't worry uh i think because i was going to do a story for my test we're going to study for you oh my gosh well good luck with that mister jose thank you thank you hope to pass i hope to pass you will act really sure okay tenemos algunas los comentarios de facebook mayo beltrán hola hola cómo estás betty cariño torres hola break it remember that we have a question for you guys from facebook tenemos una pregunta para ustedes chicos de facebook what did you have to buy yes no se les olvide estamos esperando sus comentarios now let's go with miss alondra alondra please give me a colored eye please uh the green one please green one excellent so this means that you are going to make a negative construction with the basic word love vas a hacer una construcción negativa con la palabra básica love vamos okay um i didn't love love to eat vegetables you didn't love to eat vegetables when when you were a child uh yes when i was a child oh my god alondra que alondra no le gustaba comer vegetales de niña oh my god alondra uh please alfredo le puedes preguntar alondra por qué nice question alfredo alondra por si no escuchaste alfredo in case you didn't listen to alfredo he asked why didn't you love to eat vegetables okay i didn't love to eat vegetables because they are they have a weird flavor they have a weird flavor oh my gosh well they are very healthy alondra es muy saludable guys don't forget to eat your vegetables or fruit excellent guys you're doing an excellent job now let me read some of the comments that we have from our users in facebook déjenme leer algunos comentarios que tenemos de nuestros amigos de facebook adrián a ver cierto ángeles tovay contestar nuestra pregunta y dice i got chicken and potatoes yesterday yummy chicken and potatoes my favorite meal ah luego tenemos a albiri y says hello hi y también tenemos a real patricia nice of course the system is super nice recuerden que además de que están viendo nuestra monitor ya en línea recuerden que si les está gustando no olviden dejar sus datos en el link que tenemos en la parte superior recuerden que cuando lo hagan un ejecutivo de venta ya sea de colombia panamá o méxico se va a comunicar con ustedes y les va a informar de todos los paquetes y promociones que tenemos para ustedes el día de hoy olvídense de la gramática tradicional olvídense de estar con el libro del texto sufriendo con el maestro de inglés que no los vela aquí nuestras sesiones si son presenciales cuando acabe la cuarentena recuerden que puede ser entre 8 y 10 personas super personalizados poniendo atención a todos y cada uno de ustedes pero si deciden que quieren conservarse en casa que quieren quedarse y disfrutar de nuestras sesiones en línea 8 usuarios son suficientes para tener una interacción magnífica y los monitores siempre estamos dispuestos a ayudarlos y a corregir sus errores y aprender entre todos nosotros creando una comunidad de aprendizaje sin igual i'm going to continue with my activity this time let's go with Mr Alfredo Mr. Alfredo please choose green or blue oh so this means that you're going to ask a question using the basic word like this This time, please do it in fast, Mr. Alfredo. A fast, like, please ask the question to Mr. Adrián. Mr. Adrián, would you like to visit Veracruz? Oh, Veracruz, go ahead and give us the answer. I'd love to go to Veracruz. I am from there. Oh, you really are from there. Well, you answered in present, but what happens if you want to answer that same construction in the past? Contestaste presente, Adrián, pero qué tal si quisieras hacerlo en pasado, ¿cómo lo harías? I love to go or going? I love to go. De hecho, puedes utilizar las dos. Puedes decir, I love to go or I love going to Veracruz, which is super nice. Okay, I love going to Veracruz because I am from there. Excellent. That's so, so nice. We have, thank you very much, Alfredo and Adrián. I have more comments from people on Facebook. Tengo más comentarios de la gente de Facebook. Sofía Reyes nos dice, I have to buy dinner yesterday. Yummy. And thank you very much for supporting our restaurants. Gracias por apoyar a nuestros restaurantes en estos momentos difíciles. You bought your dinner yesterday. Y también Alex Alfaro nos está contestando. I have to buy a new lock for my main door. Tuve que comprar un nuevo candado para mi puerta principal. Excellent, Alex. Say the first. There you go. Let's go on and continue with our activities. This time, let's do something a little bit different. Vamos a hacer algo diferente. Les voy a dar dos elementos y van a hacer una pregunta a nuestro, a su usuario, a algún otro usuario que esté participando. So, please, Melissa, ask a question to you, Alfredo, using the elements of what and the basic word must. Please. Okay. What must you study? Very good. Adrián, can you answer the question? What must you study? Adrián o Alfredo? Sorry. Alfredo. I'm really sorry. I'm really sorry. Alfredo, go ahead. I must study biography. Wow, biography. Okay, very good. Tell me, why must you study biology, Alfredo? I must study biology because it's a subject from my university. Oh, that's so, so nice. Excellent. Very, very good, guys. Let's go on and let's continue with this kind of interaction. Vamos a continuar con este tipo de interacción. This time, Alondra, I'm going to give you two elements. This time, let's give you the basic word where, sorry, the interrogative word where, and the basic word could. Los elementos son la palabra interrogativa, where, y la palabra básica, could. ¿Qué palabra podría, qué pregunta podrías hacer, Alondra, a José? José, ¿dónde podrías practicar béisbol? Okay, I think I could practice béisbol, let's use a qualifier, like near my house. Okay, I could practice béisbol near my house. Wow, near your house. Tell me, José, ¿is there a park near your house there? Yeah, there is a park where I could practice béisbol, so I could practice at the park. That's so awesome, José. Lucky you, lucky you. Claro que es un suertudo. También, vamos con una de nuestras. Thank you very much, José. Vamos con uno de nuestros comentarios de Facebook. Natalia Collazos nos están diciendo, me encantan estas clases. Oh, I am really, really grateful to your comment, Natalia. Estoy muy agradecido por tu comentario. Si les están gustando las clases, chicos, recuerden, dejen sus datos en el link que aparece. En el link. Y cuando lo hagan, algún ejecutivo de venta se va a comunicar con ustedes. Y les va a decir, no importa si están en... Colombia. No importa si están en la Ciudad de México. Si están en México, recuerden que tenemos sucursales en Puebla. Tenemos sucursales en Saldillo. Y tenemos en la ciudad estar contentos. Monitores. Y todo el personal de atenderlos como se merecen. Let's go back to the... Thank you very much for answering my questions. Thank you for helping me working with these elements. Let's go back with the dice, guys. Vamos a regresar con nuestros dados. Vamos ahora. ¿Con quién ha participado? ¿Quién quiere participar? Y para ver, chicos, vamos a mostrarles maravillas de nuestra plataforma. Por favor, alce la mano quien quiera participar en esta siguiente ocasión. ¡Volunteers, chicos! ¡Volunteers! Alfredo raised his head first. So, Alfredo. Alfredo. It is your turn. Please choose a color dye. Blue or green. Excellent. Very, very good. So, you are going to give an affirmative construction with good. Vamos, Alfredo. Ok. I could accompany my mother the supermarket. Wow. Be very careful, Alfredo. Remember, one person at a time. Una persona a la vez. Es que me dijo que puede acompañar a su mamá al mercado, pero acuérdense. Uno a la vez. Excellent, Alfredo. Excellent job. Now, the next on the list is Mr. Adrián Lara. Adrián, it is your turn. Please choose a color dye. Green. Ok, there you go. So, let's give a negative construction and let's use the basic word like. Go ahead. We didn't like when the coronavirus arrived to our lives. Yeah, I do agree with you. No one liked when the coronavirus arrived to our lives. Nadie le gustó cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas. Pero, chicos, recuerden, como me decía una amiga, oh, por tu crisis. Si el coronavirus llegó a nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer es aprender inglés a través de nuestra plataforma de COE. Es muy importante permanecer en casa, pero recuerden que para eso tenemos nuestras sesiones en línea, como la que están viendo en este momento. Si deciden salir a casa una vez que podamos salir, recuerden que hoy vamos a estar muy felices de atenderlos en nuestras instalaciones, en los diferentes países donde tenemos presencia. Guys, thank you very much for helping me work with you in this amazing activity. Muchas gracias por ayudarme a participar en esta actividad. Ahora, chicos, ¿se acuerdan que les dije que había actividades donde podían acceder 24 horas, 7 días a la semana sin importar el momento y el lugar donde estén? Bueno, pues ahora les voy a presentar nuestra actividad trivia, a la que tienen acceso nuestros usuarios. Y está por aquí. Podemos escoger en dos escenarios. Podemos escoger los clubes de soccer o los clubes de soccer. Los clubes известicos. Los clubes en los clubes, así que por favor, Alondra, por favor, me ayuda a mí. ¿Qué quieres? ¿International Soccer Clubs o los clubes de fomentas? Los clubes son los clubes. Ahí está. Excelente. Entonces, tenemos aquí diferentes clubes de fomentas. Vamos a ver si puedo hacer el de la pantalla un poco más. ¿También no puedo ver? ok there you go just a second guys ok here it is ok thank you very much guys Alfredo please help me choose a landmark I don't know cable car ok very good made a cable car ok very good excellent so here we have the question for you Ellis Island in New Jersey received many immigrants in the past Alfredo please answer the question what do you think structure while crees que sea la construcción negativa de esto que tenemos en pantalla option C option C Ellis Island didn't receive any entrance let's choose it and let's click on the button verify excellent very very good Mr. Alfredo nice work that's so nice now let's go ahead and go with our next activity activity who wants to participate in this one quien quiere participar en este chicos ayúdenme Adrián you have this part he were reading about the sphinx of Giza in Egypt what you have to do here Adrián is you have to find the mistake in the sentence tienes que encontrar la el error en la oración vamos Adrián he was reading was he was excellent he was reading about the sphinx he was reading about the sphinx of Giza he was reading about the sphinx of Giza second in Egypt ok remember guys if you are playing with this game si están jugando con este juego chicos recuerden que tenemos que poner todos los elementos de la oración para poder verificar vamos a verificarla en that's right very good Mr. Adrian good good job now let's go ahead and answer the final one who wants to answer this one quien quiere contestar estos chicos jose escoge la forma interrogativa para la siguiente construcción she loves to sing at sydney opera house in australia what is interrogative form ok well i can see that it is in present tense está en presente entonces tenemos la a y la c does she love a ah aquí está esto debe llevarla s entonces does she love to sing at sydney opera house in australia le digo que la opción a a a final answer a excellent there we go so tan 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 drum rolls let's see if this is the correct option yeah that's right very very good Mr. Adrian that's perfect really good this is so fun this is so fun I know right y lo mejor es que no tiene que haber un monitor aquí para que esté manejando este juego ustedes lo pueden hacer en su casa como les decía tres de la mañana estoy muy muy cansado tengo tengo insomnio ya no sé qué hacer entonces voy a mi plataforma de cohe y entro a estas actividades que son súper súper divertidas recuerden chicos si les están gustando todos estos elementos las monitoreas en línea nuestras actividades lo único que tienen que hacer es dar clic allá arriba dejar a sus datos para que nuestros ejecutivos de beta se comuniquen con ustedes recuerden panamá colombia méxico no importa el país donde nos estén hablando vamos a comunicarnos con con ustedes ok déjenme leer algunos de nuestros amigos de facebook a y igualmente very very good gracias por contestar nuestra actividad y eric ramírez nos está diciendo he is the best english teacher that i have in my life eric aquí desde ciudad de méxico gracias por tu comentario guys acabamos de mostrarles la clase de monitoreas que estamos dando en cohe realmente si ustedes están cansados hartos de estar en un salón de clases con 40 personas escuchando un maestro que habla como letanías y ustedes no están entendiendo nada si quieren tener una atención personalizada donde puedan hallar un ambiente de trabajo seguro donde puedan aprender a través de sus errores si quieren tener acceso a plataformas en línea con actividades con monitoreas tanto en línea como presenciales no duden en dejar sus datos en el link de arriba para que nuestros objetivos de venta se comuniquen con ustedes de verdad los invito a que vivan la experiencia de tomar una molina en cohe chicos mi nombre es Siddhartha Osorno recuerden que pueden llamarme Siddhartha y es un placer estar con ustedes hoy chicos me llamo Siddhartha Osorno fue realmente genial tomar una sesión con ustedes déjenme despedirme de mis usuarios de facebook bye bye Adrián muchas gracias por estar aquí hola thank you teacher it was a pleasure now imbibed for being on the session welcome it was really nice thank you very much thank you Alondra Hidalgo thank you so much for helping me today thank you teacher it wasn't much fun i'm jose vasquez thank you very much a nice job you did an excellent job today aquí en la calle bueno, como ahora estoy online pero realmente me encanta hacer en la calle bueno, José, si has amado nuestra sesión, gracias muy bien Melisa gracias mucho y buenas tardes muy fácil es muy fácil aprender y entender es fácil gente de Facebook a nuestros compañeros y amigos quiero darles muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros si quieren aprender inglés no duden en llamar a Roy gracias muy pronto en cualquiera de nuestros establecimientos bye, bye